¡Muy buenas tardes chicos y chicas! ¡Mos que verlo! ¡Multra vez! ¡Alante! ¡Estamos aquí con Mortal Kombat XL! ¡Bueno! ¡A ver, joder! ¡Es el mismo! ¡Mortal Kombat! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Vamos a lo de arriba del principio Con la del brujo Me ha tocado la del palo Esto te lo voy a decir Es decir, se empieza poniéndolo en pausa para ver los specials y ya está, no se vean ni estos, así que no vamos a tener ningún puto fatality. Voy a derrotarte, Quan Chi. Mi brujería es invencible. Tu memoria es corta. Está bien. Ahí están, Iván. Terminado. Vamos por el palito de los cojones. Mátalo. Y de mí es bicho. ¿Esto lo tienen todos? El TP, sí. Uy, yo te cojo. Yo estoy jugando, por cierto, yo estoy jugando con la PS Vita mientras mi hermano está jugando con la mano. Por cierto. No, no. Me voy a dejar un paladar. Me voy a dejar un paladar, Mocha. ¿Y esto? Esas putas calabras. Es calabras. No sé, tío. No sé si es ciencia de cual Chi es. Me hace mucha gracia cuando se defiende el pavo gordo este. No, que por el otro lado No, que por el otro lado Coño Calla, gordo Adelgazo de una puta vez Lo peor de todo es que está guardado como su puta madre y rebota Este por cierto es el maestro de Kung Lao y Liu Kang El borracho Y no es humano, es extraterrestre Bueno, extraterrestre Del mundo exterior Es igual que lo que considera es un ¡Ay! ¡Gordo! ¡Me te pones quieto ya y adelgaces de una vez! ¡Joder! ¡Joder! ¡Que me voy a ganar otra vez! ¡Que no! ¡No! 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 ¡Pero es que no nos daba nada! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No te acuerdas Michael! ¿Se acuerdan Michael? ¡ ¡No! ¡Se come! ¡Que desagradable! ¡Gordo de los cojones! ¡Te llamas Sebo! ¡No mira! ¡No mira el resto, weah! ¡Que coño haces! ¡Tun, dun, dun! ¡Que coño haces con los pies, hija puta! ¡Pero que gordo estás, tío! ¡Pero lo que viene es que es un líquido inflamable o algo así! El alcohol es inflamable mucho ¡Pero no para lanzar putas bolas de fuego! ¡No es especialista en eso! ¡Otra de la aleatoria! ¡Otra de la aleatoria! ¡Que puto asco! ¡Aquí ya con el acelerador! ¡Acávate la mierda, tío! ¡Ahí le toca a uno que sabe controlado y yo creo que no tiene ni combos, tío! ¡Cuadrado, cuadrado, cuadrado! ¡Ya está! ¡Cuadrado, cuadrado, círculo! ¡Y estos pinetazos es una pata que nos van a sacar más por culo! ¡Honra al emperador! ¡Prefería un par de asaltos! ¡Como desees! ¡Aquí ya! ¡Honra al emperador! ¡Cristal Totem! ¡Ossidian Totem! ¡Ossidiana! ¡Con el Minecraft! ¿ya? si 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 ¿yo tienes que a la luta? no he visto el rinx si, si, si dalo ¡hombo! como, me sale una cosa en pito si, es como que ¿Qué haces? Ya no nos cuelga Necesitamos un mando No, Mikael, acércate que te va a hacer mucha ayuda ¡Volando! ¡Y spammer por lo que veo! Oye, que ya te hago golpes, eh Pues no, porque soy rápido Ya, Mikael, soy ágil ¿Qué os te iba a dar? ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Coño! ¡Que eso es de mi hijo! Lo único bueno Lo único bueno que tiene Kotal Kahn ¡Que llega hasta Cuenca eso! ¡Sí, claro! ¡Déjame! ¡La me tortas! ¡Déjame esto! ¡Déjame esto! ¡Déjame esto! ¡Déjame esto! ¡No! ¡No lo has visto! ¡Vaya guantazo! ¡Oh! ¡Es que! ¡Déjame levantarme! ¡Vaya guantazo! 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 ¡No te estás dedicando a lanzar putos cuchillos! ¡Pues puta mierda ya! ¡Joder! Estás invocando a cómo! ¡Vaya guantazo! Mira que otro paro Jajaja Jajaja No tiene el breakball Ah no el tuyo no tiene el breakball Ostia que asco no Si como tu Llevando esa mierda Jajajajaj Que asco el tuyo Que asco el tuyo Y a la puta mierda ya Me va a meter el asento en la En el cojón izquierdo De hecho no me fui en el culo Mian Mian Pero este le da una gana Puede Le he rejado la puta Le he rejado toda la puta pierna y se cae Es que tú te puedes defender más fácilmente, tío. A ver. Tú te puedes defender con facilidad. Yo tengo que cambiar el puto dedo a la pantalla, tío. Es que ese es el problema, tío. Cómeme los huevos, a bocados. Yo pongo una pesadita y un suelo hace que se estaciona. No vale defenderse. No me defiendas, ¿entonces? ¿Qué haces? Es que se mola más. Joder, vete a la mierda, tío. Creo que esto mola. Vamos a echar una, ¿eh? Dale más, ¿no? Dale más. Sí. ¡Siete! ¡Pero no, espera, espera! Me ha marcado. Con la vieja. A ver. ¡Test your luck! Una y volvemos a la otra. Verás. Ya, verás. Va a caer cohetes y mier... Mierdes de eso. Verás. Si esto es lo más divertido de todo. Sí, sobre todo cuando no puedes tocar el suelo. ¡Test your luck! ¡Test your luck! ¡Ah, guay! ¡Bueno! ¿Dónde pereza? ¡Te ayudas a ti mismo! ¿Cómo va? ¿Qué coño es esto? ¡No me he podido levantar! ¡Esto es la mierda! ¡No me he podido levantar! ¡Esto es todo de marcha rota, tío! ¡Ya no! ¡Ya no te moví! ¡Ya no te moví! ¡Me vas a ganar! ¡Porque me estoy desangrando, tío! ¡Ahí uno! ¡Sí, no te jode! ¡A mí me has hecho el lexido y que pega 25 millones! ¿Puede ser por eso? ¡Agarra mi cabeza! ¡No te jode! ¡Encima te ha dado aquí el don de la fuerza! ¡No, perdón! ¡El toque vampírico! ¡Tandado! ¡Esto es que gana el que primero haga el X-Ray! ¿Cómo va? ¡Y encima todo el X-Ray es un jodido TP! ¡O sea, tiene cojones! ¡Es lo peor! ¡No es un golpe! ¡Son dos! ¡Son dos golpes! ¡Tienes que esquivar dos TP! ¡Que en un salto no puedes! ¡Tal! ¿Qué? ¡A la he perdido yo! Bueno, empezamos ya casi a mi nueva vida, ¿eh? ¡Es porque no puedo! ¡Eh, ya me ha acabado! ¿Por qué no podía hacer el X-Ray antes? ¡Ah, por el puto Smoke! ¡Cojones! ¡Es que me estaba durmiendo o algo! ¡Y cojones! ¡Batan la boca! ¡Es normal! ¡Esto es tu fin negro! ¡Esto es el final round! ¡Esto es tu fin negro! ¡Buen! ¡Oye! ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Lo peor es que! ¡Hala! ¡Si me haces tú el puto X-Ray! ¿Ok? ¡Es que te vas a curar! ¡O algo así! ¿No? ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡El toque de F de talón! ¡Venga ya! ¡No me toques los huevos! ¡Venga ya, hombre! ¡Mira lo que te estás curando, gilipollas! ¡Mira eso! ¡Pum! ¡Y toda la gallana! ¡No la viola! ¡No paso malas bien! ¡Hasta la mierda! ¡Bueno, me digas! ¡Esto es un boom de X-Ray, eh! ¿Ojiste que todavía quedamos empates? ¡No! ¡Sí! ¡Ahora mismo empate, ¿no? ¡Ah! ¡O sea, ¿qué? ¡Con el Brutality! ¡Pregunta con... ¡No! ¡Vamos a hacer otra! ¡Pero es que! ¡Esto es el que te salga en solo! ¡Aquí viene que me gusta! ¡Son 5 segundos! ¡Ah! ¡Viene un vídeo! ¡5 segundos! ¡Ya un golpe! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡No me gusta! ¡Ay! ¡Con Kitana! ¡Con la Echcoliating! ¡Eso se me mola! ¡7 otra vez para divertirnos! ¡Espera! 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 ¡Yo con la suerte! ¡Espera! ¡Me suelen tocar las mierdas! ¡Espera! ¡Espera! ¡Su puta madre! ¡Maldita! 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 ¿Qué es esto? ¡¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Me has acabado! ¡Como me me gusta! ¿No? ¡Maldita! ¡Pero si yo también tengo lo de blindado! ¿Qué me estás comentando? Que yo también tengo lo de blindado, puto falso. Yo qué sé, tío. ¿Qué es esto? Ah, porque yo me pongo lo de debilitado. O sea, tengo blindado y debilitado por lo que... Por lo que ¿sabes qué pasa? Que se me anula lo de blindado. Y se me anula la puta... Tú calla, hijo puta, que ya llevas tres X-Ray. ¡No te jodis, no te pego! Si es que este es porque me quedes. ¡No, no, no, no! ¡Futa la mierda! Yo voy a estar jugando un X-Ray. Lo que le faltaba, ¿sabes? Y con ayuda de Stray, que no te voy a hacer X-Ray. ¡A tu puta casa! No, no te puedo hacer nada. ¡Oye, que te he pegado yo antes! El poche. Si, que sea todo gorro que tú quieras lo siento. Pero tú vas con gorro y encima tienes a X-Ray. Si yo estoy debilitado, matas a Prysting y me muero. ¡Yame aquí, hijo de puta! ¡Déjame lanzar bombas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No me lanzas bombas! ¡Meta la mierda! ¡Falte de ahí! Pero tenía que arquear 500. ¡Y joder! ¡Para apagurarme! ¡Jajaja! ¡No estoy usamparada! Sí, rey. ¡No, no, no! ¡Ah, es verdad! ¡Que como volvamos a hacer más! ¡Ehhh! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué es esto?! ¡Por cierto, es verdad! Creo que no nos podemos agarrar o algo así. ¡Porque estamos gritando! ¡O algo así! 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 ¡Pues no nos podemos! ¡O sea tenemos! ¡Eh! ¡Ya! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado una enmenizca! ¡Toma! ¡Que me diga que yo tengo 3 redras! ¡Pues no! ¡El pequeñito! ¡Lo que sé! ¡Lo que sé! ¡¿Qué onda? ¡¿Qué onda? ¡Ah, coño! ¡Claro! ¡Que vamos a lo bloqueable! ¡Pero! ¡¿Pero! Porque son cuatro barbes los que pegan. Bueno, es como si te pegase un boclo básico, ¿eh? No te he dado, no te he dado, es que lo he quitado bien. En mi vagina, en mi vagina erosa. Empiezo la mierda ya. Es que no te puedo. ¡Jeje! ¡Sompe el puto Sprite! No te puedo. ¡No te puedo tirar! ¡Jeje! 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 ¡Qué tal la mierda, tío! ¡Qué tal de... ¡Coño! ¡Está tu quien está ahí! ¡Ah, cuando te traes la que suena y no paso Jimbo! Que me vas a ganar, ¿sabes? Tengo 36 segundos para bajarte toda la vida. ¡Jeje! ¡Jajaja! ¡Jeje! Ya estoy llamando. ¡ JEREMZAMire! ¡Hijo de puta! ¡Jejeje! ¡Es, es, es, es hasta aburrido! ¡Jeje! ¡J improper! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Es hasta aburrido está mierda! Es que, mira, atento, eh, déjame, déjame, joder, mira, atento, no te puedo hacer agarris, mira, y este, el de saltar, oye, me estás jodiendo, el puto rayo azul, el puto rayo azul, la garganta ya la tienes que tener de puta madre, joder, 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 joder. Y aquí me cae una bomba, ¿por qué no? ¿Me cae una bomba? Creo que sí, por favor. ¿Quién diría que no, eh? Me cago en días. ¡No me dejes! ¡Puta! 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 ¡Puta Strikers! ¡Párate de lanzar, putas pelotas! ¡Sigue, sigue, sigue, Strikers! El único modo que puedo tener que ser con un graf es tú, y esa tía se te ha hecho un huevo. ¿Qué es esta mierda? Ya, eso. Ya, eso. Ya, eso es lo normal. Sí. Ah, perfecto. Ya, ya me has conquistado. No, 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 no. Y, te acompas un puñito. O sea, esto es hasta aburrido, tío. Joder que sí. Es que lo que pego, es que es lamentable lo poco que pego. ¿Para qué viene el pablo de loco para el otro día? Yo qué sé Hostia, qué tiempo había ido Yo tal que quiero ir Hijo de... Venga, ya, no puedes Qué mierda vas a hacer Oye, puedes dejar de bajarme vida Ahí, uru, uru, uru Ahí... Estás pegando el tiqueo Qué mierda Qué cojones O sea... Otra... Pero cambiamos los modificadores Pero otra cosa O sea, a León me faltaba con los mismos Mis cojones O sea, ha sido... Ha sido... ¿Aburrida? A ver, toda la de la todio A ver... A ver... ¿Cómo ha tocado? ¡Oh, no me! Qué mierda, puta Estoy salvado ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta mierda? Yo cuando jugué a este juego Pensé que iba a ser algo divertido ¿Divertido, eh? Sí, divertido Pegarte 10% por X-Link Es súper divertido A ver... Y os alegráis, subnormales Madre de ost... Este es el típico que no se va a poder jugar Ya vea... ¿Votas no...? Combate a... Combate a... Combate a... Madre de Dios Este es el típico que no se va a poder jugar, tío Madre de Dios Espera un momento Ah, Demon Spawn Y luego con el Demon Spawn haces cosas, ¿no? Sí Santiago ¡Cone un negro propio! No se puede jugar aquí, tío ¿Para un montón de mueras? ¡Eh, mira! Está lejado de... ¿Dónde me lo pidas? Lo estoy solo vacío su que es ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ele, bajazo que...! ¡Folducha! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! Es que no puedo jugar, tío Bueno, Juan... Si es que no puedo jugar, tío Este jodeX... Que antes no he jugado... ¡Suscríbete al canal! ¡Es que no puedo jugar! ¡Es que no hago nada! ¡No puedo pagarte! ¡No he podido jugar! Ahora que estamos en paz con esto de que cada uno ha jugado su puesto ahora vamos a jugar bien Si mierdas de esta Si mierdas de esta ¿Ahora que cada uno ha tenido su combate de gloria? ¡Habemos un desafío de puerta! ¡Es un desafío de puerta! No, porque es eso, lo hago para uno Lo ponía para dos ¡Echo puta mierda! ¿Es este combate personalizado que sea? Ah, como el tirador del juego Pero como tú quieras vete a tomar por culo vamos a un combate que no se puede jugar combate sin rozo sin cabeza a patadas a patadas faltan huevos no no ha tocado la tela fue de mierda no es el mejor personaje de control es el personaje de mejor control no me jode para atras, triangulo, cuadrado, circulo la pata para arriba para atras, triangulo, cuadrado, x la pata para abajo que cojones, pa atras si pa atras coño pa atras triangulo, empieces con triangulo para atras triangulo, gilipollas y cuadrado, circulo pero rapido ah joder y luego con x es para abajo y luego para adelante lo mismo vale, entiendo no es que has quedado sin sombreros gilipollas es verdad no 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 joder no no y ya me matas o como va la cosa poco mete a mi cabeza ahhh vamos, vamos a ser puto haz con el vale no lyon la iniciativa si vert' per vive la iniciativa per vive per vive Es un momento en el que una bola de humo quita más como que un sombrero sierra, empiezas a decorar el pecho, ¿sabes? No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Cómo No pasa nada Si una mariposa circular ¿Qué es eso? ¡Hey! ¿Qué? No te he más y te gustan ¡Otridente que vuelan! ¡Hola! Oye, he hecho el patality fácil Mierda Mola verlo Vemos un patality No huele ¡Joder! Dispensadora de carne Saldró un blotecito azul si no te sale buena Con el del predator creo que salía un huequecito verde No se No se lo he hecho Joder, por un momento había mirado el vídeo y pensaba que ponía 50 al vídeo ¿Cuánto le damos? 30, 30 Bueno Nos vamos a pasar a esas prendas gilipollas A ver... Vamos para el kitana Asesina A ver... A ver si va a poner muy saciada la mierda Es que había un combo con una patada que era muy gracioso El de la calle es el de sin el... Ya, 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 ya Sin el buchito Sin la nada Te ha destruido o te ha destruido? ¿Cuál te gusta más? Cago en dios Puta leatro yo ¿Cómo pensan Mayniaga esta pava? A ver como... Dicen que es bastante ágil Es divertido la asesina La demonio y su mascota Thor arranca cabeza de muñequita Antes le arrancaré la suya Me voy ¿Me puedes arrancar el icono? Thor Hombre ¡Decesa de pegarle un puñetazo en la boca! ¡No! ¡Eyy! Oye, no me insultes No me insultes Más mal que no es un agarre Menos mal que no es Jack Es un parry o algo así Menos mal que lanzó a la mierda Gracias a Dios No me gusta para nada el disfraz La ropa es un par de... Bueno, ropa Bueno, vale Cachos de piel De piel Cachos de piel Y es que ya me he cansado de ver el Fortality O sea, el X-Ray de esta, pava Yo también No me acuerdo ¿Cómo coño se hace el puto combo? Joder No se jugar esto Tampoco 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 Venga, vale, vale, vale ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder, joder! Mi loguito Es que ahora... A disparos, ¿no? Para segurarte la pizona viejo de joder No, eh No me has aburrido con los disparos No me has aburrido con los disparos Vale, estaba mierda Dime que se ríe esta Dime que se ríe esta Dime que no, a revancha No, no, no me ves el disparo Va a sacar una victoria Que no me diga ¿Verdad que si? El Rive por final es un despedado ¡Ah recognized! ¡Vamos a regla damos tantos! A ver que fallamos Pepepepea adelmc ¡Paa! 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 ¡Paaa! ¡Paa! 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 Tú tienes la mierda escopeta y yo tengo la... Rifle, rifle Rifle, rifle Quiero ser Los trucos mentales no te servirán Ahí hay un insulto implícito Cállate y desenfunda. Es malo, me pongo 11 de guardia bien. No me pongo ya. A mí tiene nada de tiempo. ¿Cuánto espero que deshonde a mi caliente? Si tienes tiempo, sí. No te guardas antes con la mierda que es la escopeta. Hombre, también tened en cuenta que yo era... Que yo era... El puto goro, ¿eh? Ya. Me has lastado arena, hijo de puta. Sí, lo gracioso es que es arena aquí. Va, 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 va. Va a disparar los pisecitos. Eh, eh. Me voy a disparar la arena. Oye, no te lo dices. Ya, eso es muy gracioso. Ay, imaginas que le matan a tu persona aquí. Tampoco, eh. ¡Eh! ¡Por no! ¡Pero por qué! ¡Por no! ¡Por no! ¡Yo me he quedado quieto pensando que... ¡Fuego! 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 Oye, esa bala iba con retrasos Pues así me has pegado tonte No, pínchalo Espera, espera No puede hacer ataques especiales No puede hacer ataques especiales No me jodas Me suena mucho la voz del español No lo sé de qué Venga, va, el último ¡Maincraft! 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 El ultimo es aleatorio Que guay no? Se llama una de las putas armas Joder 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 A mi me gusta Si vas no a ganar tu Por tal vez de cuan chile va Bueno no es bueno, yo no lo uso en esto No se usa Ya sub 0 tampoco Usas la perro de mierda Bueno a ver si te ha quedado Si te ha salido Si me ha salido la gente secreto Vale bien Mira me había tirado un pedo en tu cara A ver espera un momento Que son muchos eh A ver esta El de este vaginal El de este vaginal Ah vale entiendo Más o menos lo he entendido Puta Y el vaginal es este No es este Es un chavo todo con vaginales Y me has dado con el coño No? Porque No te quita ya coño Es que yo no dese usarlo Paginal No es nada Espera ya que ha venido Uff Uff No te defiendes Joder Caen en esa puta trampa de mierda Esa es una dorre, si ya pero ostia me he defendido Esa gara se la puede pagar Esa es una dorre, es una dorre Ah, coño, vale, que esta es la... No, vale ¿Por qué corres, Ornia? ¿Estás bien? No te pido, no te pido Esa es cabreo No te pido Vale, te dejo Pero la mía, que me quita la television No te pido, pero bueno Lo que hago, pero bueno Vale A ver si Llega muy poquito de Scorpion Va a salir pegando pantalizas en el juego Con los juegos son un poco difícil No tiene Pues pobre sueldo Uuuu Yo quiero un pene Me cago un cubo Me lo hago mas rápido que tu En serio Y vino Drápula a visitarme a mi castillo Me voy a dejar que te ponen los huevos Ooooooo Así ya no me gusta Joder Pero... ¿Cómo lo quito tanto a esta puta mierda? Joder Dispado para final Nooooo Nooo Puta mierda No se lo he probado eh No se lo he probado eh Hace cosas Si no Ni que Mortal Kombat Vale ya no? Bueno nada espero que os que os haya gustado Dotele a like, favoritos, suscribiros, comentato lo que queréis compartir nuestro vídeo con vuestros amigos y familiares y no sentar eso tiene muchas gracias por todo y hasta otra vez